¿Qué tal mis queridos amigos y amigas? El día de hoy les voy a enseñar tres formas para doblar sus camisetas o sus playeras como usted les diga en su país. Las dos primeras formas son para doblarlas en casa y la tercera es para cuando a usted le toque salir de viaje y ocupen mucho menos espacio en su maleta. Así que sin más, vamos con la primer forma. De esta manera, aunque se mire complicado, la verdad que es sumamente fácil y lo único que van a tener que hacer es tomar acá, de aquí a acá, al centro de acá. Marcamos una raya imaginaria por acá y a la mitad de esa raya vamos a tomar también por aquí. Y sin soltar aquí ni esta parte de acá, traemos la mano hacia acá y tomamos la otra parte de aquí. Lo extendemos, así como lo ven ustedes acá, y ahora lo doblamos. Y de esta manera, como ustedes pueden ver, muy fácilmente ya tenemos nuestra camiseta doblada. Además, cuando aprendemos a manejar esta forma, es la forma más fácil de doblar una camiseta. Bueno, lo voy a hacer de nuevo así rápidamente para que ustedes vean que no es nada de difícil. Al centro de esta parte de acá, tomamos aquí como una raya también imaginaria al centro de nuestra camiseta. Agarramos ahí y sin soltar ninguno de estos dos puntos, traemos esta parte hasta aquí y tomamos también esta parte de acá. Sacamos esta parte que tenemos aquí. Doblamos nuestra camiseta. Muy fácil. Bueno, mi querida familia, el siguiente método, la verdad que también es sumamente fácil y de esta manera, pues, no se nos está desarmando la ropa o las camisetas o las playeras cuando las doblemos. Y esto es tan fácil como hacer lo siguiente. Vamos a doblar la manga hacia adentro. Vamos a doblar también la siguiente manga hacia adentro. Ahora vamos a traer esta parte hacia el centro. Ahora movemos la parte de abajo hacia arriba. Luego traemos esta parte hacia el centro. Un poquito menos de la mitad. Ahora doblamos esta parte hacia adentro. La colocamos aquí adentro. Y de esta manera ya tenemos el siguiente método sumamente fácil. No olviden mis queridos amigos y amigas regalarme un tremendo me gusta si les está pareciendo muy interesante este video. Además les recuerdo que si todavía no están suscritos, suscríbanse a este canal. Y me gustaría saber cuál método les ha gustado más. Y algo muy importante es que compartan este video. Porque compartir conocimiento, la verdad, que es una maravilla. Y el siguiente método es el método que yo le digo, el método del viajero. Porque cuando nos toca salir, la verdad es que ocupamos espacio en nuestras maletas. Y de esta manera pues es sumamente fácil y sencillo hacerlo. Lo único que vamos a hacer es que vamos a doblar esta parte de aquí de atrás. La vamos a doblar hacia adentro. Ahora doblamos más o menos a la mitad de acá. Hacia adentro. Y doblamos la manga hacia afuera. También doblamos esta parte. Y doblamos esta manga hacia afuera. Ahora traemos esta parte hasta la mitad. Seguidamente doblamos una vez. Doblamos dos veces. Y doblamos una tercera vez. Y nos queda de esta manera. Pero esta parte que está aquí, la vamos a hacer. Hacia afuera. Y nos queda así de compacto, de esta manera. Bueno familia, así que espero que les haya gustado. Este video. A mi como siempre les digo. Me ha encantado hacerles un nuevo video. Como siempre cuídense mucho. Que Dios me los bendiga a todos. Y va a ser hasta la próxima.